Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno, la emoción que yo tengo ahorita de estar sentada con ustedes, por fin, después de periodo sabático que me tomé, me contenta muchísimo. La verdad que me tomé un descanso de grabar y editar, merecido, porque bueno, las vacaciones como que agitan un poco la rutina de cualquier casa, vienen los viajes, las actividades con los niños, los niños en la casa, la casa es un caos, entonces como que era más complicado para mí encontrar un espacio para grabar. Pero bueno, ya regresé, me hacía falta grabar mis videos de contenido, les debo la parte 3 y la parte final de mi viaje a Cancún, que les subí la parte 1 y la parte 2, pero bueno, la parte 3 era tan larga que yo decía, si sigo esperando a terminar de editarla, nunca voy a regresar al canal como quiero, dos veces a la semana. Entonces, bueno, dije, voy a empezar de nuevo con mi contenido. De repente habrá una semana que otra que no publique nada hasta que abril entre en el colegio, que ya es a finales de agosto, que uno se regula en su rutina y ya vuelvo con todo 100%. Pero en la medida de lo posible, quiero estar aquí con ustedes compartiéndoles de nuevo el contenido. Una de las cosas que más me preguntan últimamente es cómo voy en mi régimen, porque ustedes saben que yo en febrero, si mal no recuerdo, enero, se me prendió solo la computadora, es que se me activó solo el Netflix, me está enviando un mensaje subliminal. Ustedes saben cómo soy yo con la serie. Pero bueno, retomando. Bueno, yo tuve a Luna en noviembre del 2017, yo les dije, bueno, me voy a tomar un año para recuperar mi figura de manera paulatina, poco a poco, al año. Bueno, ya yo estaba más o menos en el peso. No me gusta hablar mucho de peso porque es muy relativo, ustedes saben. Pero bueno, estaba más o menos en la talla de cuando quedé embarazada de Luna. Pero yo quedé embarazada de Luna con 4 kilos de más porque venía de una pérdida que tuve. En fin, ya yo les he hablado de esto en otros videos. Pero bueno, fue lento mi progreso porque además les contaba en otros videos, y si eres nuevo en mi canal, te voy a dar más o menos como una intro. Yo le di lactancia exclusiva, totalmente exclusiva a Luna por 8 meses. Pero a mí, en el caso, en mi caso muy particular, a mí la lactancia no me ayuda a rebajar. Al contrario, y es el caso del 50% de las mujeres. Lo que pasa es que es algo que no se dice. Tu ambiente hormonal cuando estás en lactancia, más bien, pone el metabolismo un poco más lento. Y pues si bien quemas más calorías al día para producir la leche, realmente tu cuerpo se aferra un poquito más a la grasa corporal porque tienes bajas las hormonas que normalmente en un estado óptimo te ayudan a adelgazar. Como el estrógeno, la progesterona, la testosterona. Todas estas hormonas en la lactancia están bajitas y elevas la prolactina, la que se encarga de la producción de leche. Entonces, digamos que el ambiente hormonal no es idóneo, es como si tuvieses una especie de menopausia. Y bueno, a mí, en lo particular, me estancaba un poco. Y por eso mi progreso fue lento. Cuando yo suspendo la lactancia, no fue sino hasta el tercer periodo que me viene, porque uno pasa como 40 días que no te viene el periodo luego de la lactancia. Y luego comienza a vinerte el periodo. Como a la tercera vez que me vino, yo comencé como a ver bajones más rápido de peso. Pero no es sino hasta febrero, enero, febrero, que yo digo, bueno, ahora voy a apretar tuercas y me voy a poner bien intensa, voy a contar más mis macros, voy a hacer una dieta más estructurada, ya no tan flexible. Ya pasó un año, es hora de ponerse las pilas. Yo decía que era para una foto, pero bueno, la verdad es que lo que quería era ponerme una fecha tope. Llegó la fecha tope y yo era como que, ay, qué flojera, no me quiero hacer las fotos todavía, quiero viajar, quiero disfrutar, quiero poner pausa el plan. Y bueno, retomar con más fuerza. ¿Y ahora por qué? Bueno, porque mi trabajo también así me lo requiere. Yo me podría quedar así perfectamente, ser feliz, me encanta como estoy ahorita, estoy conforme. Pero bueno, mi trabajo requiere a veces de, digamos que sesiones de fotos, porque yo tengo mi línea de suplementos y tengo que hacerme, quiera o no, porque me da un fastidio enorme hacerme sesiones de fotos. Me tengo que hacer unas fotos para las promociones, para mis conferencias, que ya me activé con las conferencias, para mis redes sociales, en fin. Tengo que tomarme fotos y estar un poquito como más definida de lo que quizás estaría cómoda estando. No sé si me explico. Lo que quiero dar a entender es que si bien mis metas siguen evolucionando, no es porque yo no me vea como estoy o porque no es que no está suficientemente flaca. Esta mujer no quiere dejar de rebajar, yo no quiero rebajar. Yo lo que quiero ya es evolucionar en otras áreas y básicamente es por el medio en el que yo me muevo. Pero si yo no trabajara en esto, sino que fuera, no sé, odontóloga, ya yo, ya, yo me mantengo y ya, ¿ok? Quiero dejar eso muy claro. A ver, mi meta era perder los últimos kilitos de grasa, definirme un poco más, aplanar el abdomen, esas eran mis metas. Ya hoy en día yo puedo decir que esas metas las alcancé. Ahorita actualmente peso aproximadamente, porque el peso varía. Tú en un día puedes pesar 2 kilos arriba, 2 kilos abajo si cambiaste lo que comiste. Porque comiste más sodio y eso retiene líquido. Porque comiste más carbohidrato y eso retiene líquido. Porque hiciste un entrenamiento súper intenso y cuando entrenas muy intenso y pesado, ocurre el microdesgarro de las fibras musculares. Tu cuerpo pasa por un proceso inflamatorio para sobrecompensar eso. Y eso te hace retener líquido. Y por eso a veces ven que cuando hacen un entrenamiento súper pesado, intenso, pesan más. Y me dicen, ay, pero es que si me estaba esforzando, peso más. Y yo, sí, pero es agua, es pasajero. Eso no es para siempre. Por eso es que les digo, el peso, tienen que tomarlo con pinza y contextualizarlo. Si les va a venir el periodo, pesan más. Pero bueno, aproximadamente peso 60 kilos. Mi porcentaje de grasa actualmente está alrededor, porque también es aproximado, 18% de grasa corporal. A mí me gustaría llegar a 16, 17%. 17% está bien, porque todavía no tengo que hacer demasiados sacrificios para mantenerlo. Es fácil para mí mantenerlo por los hábitos que llevo y por mi estilo de vida. O sea, un porcentaje más, quizás bajarlo. Me gustaría fortalecer aún más la masa muscular. Me gustaría un poquito más los brazos, un poquito más los glúteos. El abdomen ya está más marcado, cosa que me hace muy feliz. Pero bueno, la parte baja del abdomen siempre es un poco más terca. Entonces, como que me gustaría un poco trabajar en esa área. No estoy buscando un cuerpo todo súper musculoso, todo súper rayado. No, no quiero un cuerpo de competencia, pero algo con lo que yo me pueda sentir cómoda tomándome unas fotos, haciéndome sesiones de fotos. A mí no me gusta que me estén alterando las fotos, no me gusta usar Photoshop. Entonces, lo que ven es lo que es. Entonces, quiero conseguirlo de la mejor manera posible, natural, sin el uso de esteroides, sin el uso de anabólicos, con la ayuda de suplementos, por supuesto que sí. Más adelante les voy a decir qué es lo que me estoy tomando, más o menos qué es lo que estoy comiendo. Disculpen si estoy hablando demasiado rápido, pero tenía tanto tiempo que no me sentaba, que estoy tratando de hilar ideas en mi cabeza y a veces mi cabeza va a un ritmo y mi boca a otra. Yo estaba contando mis macronutrientes inicialmente y ya no los estoy contando. ¿Por qué? Porque los macros me ayudan a mí a darme una estructura inicial, a ver, ok, qué es lo que tengo que comer. ¿Cuántos gramos de proteína, carbohidratos, grasa? Yo he hecho videos sobre eso, sobre cómo calcular macronutrientes para adelgazar, para mantenerte y para aumentar. Entonces vean esos videos. En mi libro, el primer libro que tengo y las recetas de Sasha Fitness en ese también, les enseño a calcular sus macronutrientes. Bueno, yo calculé mis macros y ya mi ojo se entrenó a las porciones, a todo. Yo sé los sustitutos, sé más o menos cuánto equivale de 100 gramos de batata, cuánto arroz me tengo que comer para que sea más o menos lo mismo. Quiero cambiar la avena por quinoa. Así yo más o menos sé cómo variar las cosas, aunque yo en los planes de pérdida de grasa o de aumento de masa muscular. Soy bastante monotemática porque siento que cuando uno se pone a inventar mucho y a flexibilizar demasiado la dieta, ahí pueden venir a veces los pelones. Entonces yo soy, dentro de todo, medio monotemática. Pero no necesitaba estar contando y sumando tanto. Y ya, bueno, hoy en día yo me dejo llevar por cómo se siente en mi cuerpo, más una dieta intuitiva. Ya también, yo también les hice un video sobre la dieta intuitiva. ¿De qué más o menos o cómo se compone más o menos mi alimentación? La mayoría de los días, mi desayuno, la proteína es huevo, clara de huevo. El carbohidrato generalmente es avena. Puede que me haga una panqueca grandísima o puede que sencillamente me haga la avena y me coma los huevos aparte. Cuando me hago la panqueca, mido los 35-40 gramos de avena. Eso sí lo mido las porciones. En la licuadora agrego 4 o 5 claras de huevo, que es aproximadamente casi una taza de claras. Agrego canela, agrego stevia, agrego una medida de colágeno hidrolisado, que es un colágeno en el que estoy trabajando, con varias cositas ahí súper positivas. Y bueno, le agrego una cucharada de mi proteína en polvo, como que para que le dé sustancia. Un chorrito de agua, lo licúo bien y eso lo pongo en una sartén bien grande. Yo se los he mostrado en vlogs, creo. Y bueno, me como todo eso con un café con leche de almendra. Generalmente estoy desayunando a golpe de 10 y media, porque hago un ayuno de 12 a 14 horas máximo. Que eso todavía no es ayuno intermitente. Es mucho más fácil y más noble para nuestro cuerpo y es también muy efectivo. El ayuno intermitente no es que sea más beneficioso que una dieta regular a nivel hormonal. Tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo plan. Realmente, y lo que está científicamente comprobado, es la reducción de las calorías. Entonces, hay un grupo de personas, por ejemplo, mi esposo, que no les gusta comer cada 3 horas. No tienen esa capacidad de organización. Prefieren hacer 2 o 3 comidas y ya, y olvidarse del tema. Por cuestiones de trabajo, qué sé yo. Entonces, es limitar tu consumo de alimentos a un periodo de 8 o 6 horas. Me gusta más el de 8 porque tienes como más espacio. Entonces, en ese periodo de tiempo, tú comes tu comida. ¿Qué pasa cuando te limitan el periodo de tiempo en el que puedes comer? Que picas menos, que comes menos, sin darte mucha cuenta. Y eso, a la larga, ayuda a reducir las calorías. Pero no todo el mundo responde bien a este tipo de alimentación. También hice un video sobre eso, pero quiero actualizarlo también. Entonces, bueno, yo como hago este ayuno de 12, 14 horas, entonces mi desayuno es relativamente tarde. Entonces, luego almuerzo. Porque como mi desayuno, yo hago mi cardio en ayuno. Luego subo, desayuno. Y luego espero un ratito. Me tomo mis aminoácidos a base de BCAA. Entreno. Y al entrenar, ¿cómo? Mi almuerzo. Entonces, ahí hay carbohidrato. Puede que sea o una taza de arroz o que sean 120, 150 gramos de batata al horno. Mi fuente de proteína, que puede ser pechuga de pollo o de pavo. O puede ser, de vez en cuando, carne de res. O puede ser un pescado, alrededor de más o menos 4 onzas de proteína. Mi proteína, mi carbohidrato, mi ensalada, que no falta. Porque la ensalada aporta volumen, que es lo que llaman dieta volumétrica. Cosas de muy poquitas calorías, pero en volumen. Entonces, eso te llena. La ensalada no falta. Y vegetales cocidos. Estoy pegadísima con los pimentones, unos mini pimentones que consigues aquí. Calabacín en rueditas, vainitas. Las preparo y luego las meto en el air fryer como para que se doren. Delicioso. Entonces, me como mi buen almuerzo. Como 3 horas después, me hago mi batido de proteína. Entonces, el batido de proteína puede que lo haga con agua, puede que lo haga con leche de almendra sin azúcar. Mi proteína hidrolizada con una fuente de grasa que siempre es mantequilla de maní. Entonces, le agrego mantequilla de maní al batido o me la como sola. Y esa es como la merienda. Luego, como 3 horas después, me vuelve a dar un poco de hambre. 2 horas después. Entonces, ahí me como como unos rollitos de pavo. A veces puede que le ponga aguacate. Y ya la última comida es la cena. Y en la cena no incluyo carbohidratos almidonados. ¿Por qué? Porque mi cuerpo responde mejor de esa forma. Me ayuda a mantener la definición de una manera más fácil. Como mis carbohidratos durante el día. En la mañana también incluyo blueberries, normalmente que es una fruta. Entonces, bueno, la fruta es carbohidrato. Los tubérculos son carbohidratos. Los cereales como la avena son carbohidratos. El arroz es carbohidrato. Almidonado. Entonces, esos son mis carbohidratos. Y los como temprano. ¿Por qué? Porque es más fácil para el cuerpo utilizarlos. Porque entreno en la mañana. Entonces, los mejores momentos de comer carbohidratos es cuando tienes la sensibilidad a la insulina baja. Y cuando acabas de entrenar o vas a entrenar. Para que tu cuerpo los pueda utilizar. Para que los use como energía. Para que los reserves como glucógeno. Para que no te afecte tanto el pico de insulina que se genera cuando comes carbohidratos. Porque un gramo de carbohidratos y un gramo de proteína aportan cuatro calorías. A nivel calórico es lo mismo que la proteína. Es el efecto hormonal que tiene en tu cuerpo. Entonces, en mi caso muy particular, soy más sensible a los carbohidratos. Y funciono mejor cuando los consumo durante el día. Pero no todo el mundo responde de la misma manera. Hay personas con un metabolismo súper rápido que los comen de noche sin problema. Los hombres generalmente los comen de noche sin problema. Una mujer que está buscando mantenerse puede comer algo de carbohidrato en la noche. Si entrenaste de noche, puedes comer tus carbohidratos de noche. Entonces, bueno, todo esto es muy relativo. Les estoy dando mi caso particular. No para que se lo copien. Porque cada cuerpo es diferente. Sino para que tengan una idea. Ya yo tengo mucha experiencia en esto. Es lo que estudié también. Pero en tu caso, yo te recomendaría siempre que vayas a hacer un plan de pérdida de grasa o algo así. Que te asesores con un especialista, con un nutriólogo, con un nutricionista. Hoy en día, me encanta que hay muchos nutriólogos, nutricionistas que además se especializan en fitness. Entonces, tienen una noción un poco más actualizada. Porque también te puedes ir a un nutricionista que te va a imprimir una dieta y te va a poner a comer galletas de soda con café con leche en la mañana. Entonces, de todos los especialistas, elige aquellos que van de acuerdo a tus metas y tus expectativas. Eso por el lado de la dieta, que es el 70% de todo. ¿Ok? La dieta es lo más importante. Yo hago una comida libre a la semana. Que me como lo que yo quiera. Actualmente tengo un día libre a la semana y un día de traguitos a la semana. No hago las dos cosas el mismo día. Es decir, si voy a tomar traguito, procuro portarme bien con la comida. ¿Ok? Cuando quiero salir a comer, que me como una hamburguesa y media, con papas fritas, postre, allí yo no tomo. Tomo agüita o algo así, pero no tomo bebida alcohólica. Y se los he explicado numerosas veces. Porque para el cuerpo, el alcohol es tóxico. Y cuando entra el alcohol en nuestro cuerpo, él está muy ocupado metabolizando el alcohol. Si además le vas a dar carbohidratos, le vas a dar grasa para el cuerpo, es más difícil utilizar estos otros macronutrientes y los puede reservar como grasa. Entonces se recomienda que cuando estás tomando bebidas alcohólicas para que no te afecten negativamente en tus metas físicas, pues lo mejor es comer proteína y vegetales. Y entender que el día que vas a tomar tienes que reducir tus calorías un poco durante el día. Porque el alcohol viene a sumarle calorías a tu dieta, no porque es líquido, no suma. Lo único que no suma es el agua y las infusiones sin azúcar. Pero las bebidas alcohólicas suman calorías. Entonces si tú vas a tomar más, ese día reduce un poco las comidas y las calorías. Y es lo que hago yo. Cuando yo estaba tratando de adelgazar, que me estaba costando, yo no tomaba nada. Ahora estoy tomando porque ya me siento cómoda en el peso y en el porcentaje de grasa que estoy. Y no me importa que los progresos sean más lentos. Entonces por eso es que ya yo incorporé las bebidas alcohólicas, pero para hacer mucho tiempo sin tomar. Porque el alcohol tiende a estancarte. Los viernes generalmente hago mi comida libre. Lo que yo quiera en esa comida no me limito. O sea, como hasta que esté satisfecha. No comes hasta estar, Dios mío que no puedes respirar. Pero yo no me satisfago con una hamburguesita pequeña. Yo me tengo que comer hamburguesa y media para estar satisfecha. Y al día siguiente normalmente salgo a cenar otra vez con Andy, pero a traguitos. Entonces allí yo me pido que sí un pescadito con unos vegetales o comer un sushi o como algo bien ligero. Porque estoy más enfocada en tomarme unos traguitos. Entonces el día de los traguitos yo me porto súper clean en el día. Trato de hacerme de desayuno que sí un omelette con muchos vegetales. Almuerzo que sí pollo y ensalada. Y me merindo un batido de proteínas. Entonces anoche tomo y puedo tomarme cuatro tragos y mi cenita proteica con vegetales. Desde que yo logré como ese balance, tomo y sigo viendo progresos, pero más lentos. Entonces ténganlo en cuenta. Dios mío, yo estoy pero por las ramas. Me voy para acá, me voy para allá. Pero bueno, ustedes ya me entienden y me conocen. Los suplementos. A ver, ustedes saben que yo tengo mi línea de suplementos y poco a poco he ido desarrollando productos. Hay productos que yo estoy usando que todavía no están en el mercado. Que son como que todo lo que yo necesito para no tener que irme de allí. Entonces esa es como mi meta. Desarrollar todos los productos que yo necesito, que me gustan, en los que creo. Y saber que puedo controlar la calidad y la efectividad. Y no tengo que, ay bueno, ¿será que funciona? ¿será que no? ¿Será que realmente tiene lo que dice la etiqueta? Porque, entonces bueno, esa ha sido como mi meta siempre. Entonces bueno, estoy tomándome mis aminoácidos antes de entrenar. Lo pueden también tomar durante. Mi proteína como snack, porque me ayuda muchísimo con la ansiedad del dulce y con el apetito. Mi Fit9, que yo sé que por ahí vienen muchas preguntas, que ayuda a potenciar la buena alimentación y ejercicio. Y ayuda, asiste en la pérdida de grasa. No es una pastilla milagrosa. Si bien es efectiva, no es milagrosa. O sea, si no haces una buena dieta, no vas a ver resultados. Y eso no es porque la pastilla no sirva. Es que la pastilla es un potenciador. Que te ayuda a acelerar esos resultados. No es necesaria, no tienes que tomarla. Si igual te aplicas en tu dieta y en tu entrenamiento, vas a ver resultados. Es sencillamente una ayuda. Un complemento, un potenciador. A mí me ayuda muchísimo a sentirme más ligera, más desinflamada. A quemar más grasas con más eficiencia. Siento que mi metabolismo se ve positivamente afectado. Y me pone como en mejor estado de ánimo. Entonces bueno, a mí me ayuda full. Y sé que a muchísimos de ustedes también no les he compartido todavía todos los testimonios que me han llegado. Porque quiero esperar a estabilizar ya por fin la oferta y demanda. Y que siempre haya disponibilidad de producto cuando yo comparta esos testimonios con ustedes. Como sé que la pregunta viene, en las próximas dos semanas ya debemos tener inventario en Amazon. Yo he sacado ya cuatro veces, cuatro lotes grandes de Fit9 y se agotan. El primer día se agotó en 24 horas, la segunda vez se agotó en hora y media, después se agotó en mediodía. O sea, hemos estado produciendo, produciendo, produciendo a medida que vemos que la demanda está elevadísima. Y nosotros tenemos experiencias sacando lotes y producción con las proteínas y los aminoácidos. Y con base a eso decidimos cuánto íbamos a sacar de Fit9. No nos esperamos. Esta respuesta es súper abrumadora y positiva y se los agradezco en el alma. Pero bueno, por eso es que ustedes ven que casi siempre está agotado. Porque sale y se agota, sale y se agota, sale y se agota. Entonces, bueno, recuerden que esta es una empresa, y se los he dicho muchas veces, creada por nosotros de inversión propia. Donde no hay inyección de capital de terceros, donde no hay préstamos. Entonces, producir en los Estados Unidos tiene sus costos. Entonces, cada vez que sacamos un lote es una inversión grande. Entonces, nos preparamos y sacamos ahorita, vamos a sacar ahorita el lote más grande que hemos sacado. Desde que salimos como empresa. Y esperamos que esto aguante un buen tiempo. Y estén pendientes de mis redes sociales, de mi Instagram, que yo ahí, por supuesto que se los voy a anunciar apenas esté disponible. Pero bueno, saltando ese tema, que lo tenía que aclarar porque me lo han preguntado muchísimo. Tomo mi Fit9. Voy a hacer un video, una vez que esté disponible, con todas las dudas que se han generado sobre el producto. Entonces, esperen ese video porque si me pongo a hablar sobre eso aquí, cambio de tema y me extiendo demasiado. También estoy tomando el producto a base de colágeno que estoy desarrollando. Y también un producto para la noche que ayuda muchísimo con la recuperación mientras dormimos, con el sueño profundo. No tiene melatonina, no tiene nada de eso. Es algo totalmente natural, con adaptógenos, con minerales. Súper bueno. Entonces, bueno, eso es otro producto que estoy trabajando. Y bueno, eso es básicamente lo que me estoy tomando. No estoy tomando más nada fuera de eso. Agua, por supuesto. Trato de llegar a mis 3 litros diarios, que es más o menos lo que a mí me toca tomar. Pero tengo que confesarles que no siempre lo cumplo. Es en lo que más fallo. Y es súper importante cuando estás tomando el Fit9 tomar suficiente agua. Y yo a veces me pelo ahí, como que se me olvida. Pero bueno, esa es como mi lucha constante. El agua, el agua, el agua, el agua. De ejercicio, entreno 6 veces a la semana. Pesas 5 veces a la semana. Es decir, yo hago pesas 5 veces a la semana. En el mediodía. Y en los sábados hago solamente cardiovascular y abdominales. Abdominales hago un día sí, un día no. Un día sí, un día no. No hago oblicuos. Nada que me trabaje los oblicuos. Porque a mí de por sí se me... Los oblicuos a mí se me marcan muy fácil. Y los oblicuos, si bien a mí me gusta cómo se ven, ensanchan la cintura. Porque es un músculo que viene desde arriba. Y cuando se desarrolla, pues, te ves un poco más ancho y pierdes cintura. Entonces, yo tengo que estar muy pendiente de eso. Porque yo no soy de cuerpos, de cinturita súper pequeña. La tengo normalita. Entonces, yo trato como de lograr que se vea más pequeña. ¿Cómo lo hago? Evitando los ejercicios de oblicuo a toda costa. Miren, este palito que a uno le dan para hacer así. Malísimo. Cuando te pones en la máquina de hacer hiperextensiones. Y se ponen ahí, agarran una pesa y empiezan. Y yo digo, no, no hagas eso, mujer. Te anula la cintura. Entonces, yo no hago nada que sea para oblicuos. Trato de hacer bastantes planchas. Porque si bien hago abdominales un día sí, un día no. El transverso abdominal sí lo trabajo todos los días las planchas. Eso es como el corsé interno de nuestro cuerpo. De ayuda full a aplanar el abdomen. A tener todo bien concentradito ahí como nos gusta. Entonces, hago planchas todos los días. Trabajo muchísimo en los hombros. Que aunque son testarudos, yo quiero que crezcan cada vez más. Trabajo en los hombros, en la espalda para lograr esa apariencia de B. Y las pantorrillas. Y cuando tú trabajas en la espalda, hombros y tienes ese look de B arriba. Y las pantorrillas bien desarrolladas abajo. Pues da una apariencia de que la cintura es más pequeña también. Y por supuesto, al perder los kilitos extra de grasa, la cintura también se disminuye. Pero esa siempre ha sido como mi talón de Aquiles. Como que no tengo la cintura tan chiquita, normal. Entonces, digamos que mis metas son quizás bajar un porciento más la grasa. Trabajar poco a poco más en mi musculatura. Me han preguntado que si yo hice una fase de volumen. No es que hice una fase de volumen. Sino que yo aproveché cuando estaba estancada en la pérdida de grasa. Y que estaba haciendo un plan muy moderado de pérdida de grasa. Porque estaba en lactancia para trabajar muchísimo la masa muscular. Estaba comiendo más carbohidratos. Entonces, yo trabajaba con full peso. Las piernas, los glúteos, brazos. Entonces, cuando empecé a rebajar y apreté la dieta. Pues ese trabajo muscular se ve. Y por eso es que ustedes ven que aumentaron un poco mis piernas, mis glúteos. Tengo un poquito más de masa muscular. Y es por eso. Actualmente lo que hago es entrenar igual de pesado. Aunque la ingesta de carbohidratos no esté tan alta. Entonces, eso me ayuda a mantener y preservar la masa muscular. Y por eso siempre les digo, no teman entrenar pesado. Porque eso más bien va a estimular el músculo a que se mantenga fuerte. A quemar más calorías. A tener más tolerancia a los carbohidratos. Si tú estás haciendo cardio y estás haciendo dieta, no vas a aumentar el músculo. Es imposible. Porque para que el músculo crezca, tiene que haber un ligero excedente de calorías. Y no se recomienda hacer cardio cuando estás tratando de aumentar masa muscular. Por eso que les digo, entrenen pesado. Porque eso solo les va a traer cosas positivas. Bueno, aparte de todas estas cositas que les mencioné. Ustedes me hicieron un par de preguntas en mis redes. Entonces, se las voy a leer. Las que fueron así como más comunes. Para responder la duda que tienen algunos. ¿Cómo saber si estás comiendo menos de lo que debes? Por cómo te sientes. Cuando tú estás haciendo un plan de pérdida de grasa, sí tienes que estar un poquito incómodo. ¿Ok? Porque obviamente estás forzando tu cuerpo a que utilices la grasa como combustible. De esa manera vas a adelgazar. Entonces, eso genera un poquito de incomodidad. Pero no puedes pasar el día con hambre. Si estás de muy mal humor, muy cansada o cansado, irritable, que no tienes ánimo de nada. Hay que modificar la dieta indudablemente. Y por supuesto, si ves que te falta el periodo. A mí, no me ha faltado el periodo en todo este régimen que he llevado. A mí me viene como un relojito. Y ese es uno de los indicadores en una mujer de que todo está bien y todo está funcionando. Cuando el periodo te viene, cada 28 o cada 27 o cada 26. Que cada vez que te viene, te venga a la hora que te toca. ¿Cuánto crees que influyó tu genética para recuperar la figura? Esto me lo dicen muchos. ¿Sabes que es tu genética? No, señor. Ningún genética. Yo me cuido desde que me desarrollé. Desde que tengo 14 años, yo acompañaba a mi mamá en el gimnasio. Y aprendí a comer sano leyendo, buscando libros, aprendiendo sobre fitness, comprando revistas. Y luego fue que tuve mis estudios profesionales. Pero yo siempre estuve en esto de una manera u otra. Y siempre me cuidé. Si yo me descuido con la alimentación, engordo. Si yo me descuido con el ejercicio, engordo. Cuando a mí me tocan reposos por X, Y o Z de más de un mes que me ha pasado, engordo. O sea, yo no soy una persona de que, ah, puedo comer todo lo que sea y no sé, y no voy a engordar nunca. No, yo me tengo que cuidar. Y en mi familia existe todo tipo de cuerpo. Lo que pasa es que ustedes nada más ven a mi hermana y a mi mamá. Pero en mi familia, tanto materna como paterna, hay distintos tipos de cuerpo y la mayoría son curvilíneos. Entonces, no es una cuestión de genética. Ahora, ¿en qué sí afecta la genética? Por ejemplo, el tema de las pantorrillas. Yo desarrollo las pantorrillas con muchísima facilidad. Tanto mi mamá como mi papá tienen buenas pantorrillas. Entonces, yo realmente entreno pantorrillas como que cada 15 días cuando me acuerdo. Y se me marcan fácil. En el tema de los hombres, por ejemplo. Yo los debería tener el doble del tamaño que los tengo. Porque entreno pesado. Y es una parte del cuerpo que a mí me encanta. Pero son testarudos, no responden. Eso es genética. En ninguno de mis dos embarazos me salieron estrías. En el abdomen y en las piernas. Eso es genético. Me salieron en los senos. Y sí, el metabolismo tiene una parte genética. Lo que les quiero decir es que en mi familia no abundan los metabolismo súper acelerados. Entonces, mi recuperación viene del esfuerzo, del trabajo duro, del sacrificio. ¿Cuántas veces a la semana hago abdominales? Bueno, ya les dije que normalmente hago lunes, miércoles, viernes. Y los sábados hago porque, bueno, solamente hago cardio y también hago abdominales. Entonces hago como cuatro veces a la semana, más las planchas que hago en los días que no hago los ejercicios como más intensos abdominales. Es malo consumir avena en déficit. Pero, ¿qué es esto? La avena es fabulosa. Fabulosa. Es un carbohidrato natural con alto contenido de fibra. No tiene tantas calorías. Es súper versátil. Yo he consumido avena en todo mi proceso. Que no hay nada que no hayas explicado. Jaja, eres un crack. Siempre puedo explicar algo nuevo. De distintas maneras puedo explicar lo mismo también. ¿Qué tipo de alimentos recomiendas para los antojos en los días del mes? Bueno, el chocolate. Cuando a mí me va a venir, yo digo, no me importa si me viene mi comida libre, si me tomen mis tragos, me voy a comer un chocolate y no me importa nada. Porque también hay que tener un poquito de flexibilidad y no encerrarse en un cuadrado de que si no lo hago siempre así, no lo vas a hacer bien todo el tiempo. Hay parámetros y guías. La idea es hacerlo bien la mayoría de las veces. Y no darte como un látigo cuando te salgas de esa estructura. Porque nadie progresa en línea recta. El progreso viene con curvas, con subidas, con bajadas. Entonces lo que más va a tener un impacto es lo que hagas la mayoría de las veces. Entonces, si te provoca un chocolate y es un martes, cómetelo. ¿En cuánto tiempo más o menos volvieron tus abs, mis abdominales? Bueno, mi abdomen lo recuperé como al año y piquito. Ahora, el abdomen que tengo hoy en día es mejor que el que tenía antes de tener a Luna. Entonces, para los que dicen, no, que después del embarazo ya yo llevo dos hijas, 34 años, y tengo el mejor abdomen que he tenido, en mi opinión. Bueno, ¿qué sí pasa? Que tengo que estar mucho más consciente hoy en día de estar contrayendo el abdomen. Porque todo el mundo, hasta la gente delgada, si estás relajado, se le sale un poquito la barriga. Luego de tener hijos, pues el músculo tiene que estarlo fortaleciendo de manera consciente. Cuando me viene el periodo, me inflamo horrores. Yo no sé si es porque es la segunda, hija, no sé, pero cuando estoy a cinco días del periodo, me inflamo como si tuviera cinco meses de embarazo. Y hay ciertos alimentos vegetales que no puedo comer porque me inflamo horrible también. Si quieren que les haga un video sobre eso, sobre la digestión y toda esta cosa, me avisan porque de eso tengo un máster en experiencia. Casi todas las preguntas son de Fit9. Y me da una ansiedad, me da una taquicardia. Porque yo quisiera acelerar el proceso, pero como me gusta hacer las cosas bien, y no me gusta apurarme porque del apuro viene el cansancio, entonces tengo que relajarme y respirar profundo cuando leo cada vez que ustedes me preguntan por el producto. ¿Puedo tomar tu proteína si quiero perder grasa? Por supuesto que sí, va a ser un gran aliado. Me da mucha ansiedad cuando estoy estresada y siempre quiero un dulce, ¿cómo controlarlo? Bueno, la mejor manera es anticipándote a esto, no saltándote comidas, y bueno, tener cositas que te ayudan a manejar un poco la ansiedad. A mí me ayuda el chicle sin azúcar, la proteína en polvo, me da un batido de proteína con la mantequilla de maní, realmente eso me mata el antojo de dulce. Yo antes me tomaba la proteína en la mañana porque desayunaba más temprano, entonces luego antes de entrenarme tomaba el batido, pero yo ya lo moví para la tarde porque descubrí que es que en la tarde es que me da como el cookie monster. ¿Sabes? Que quiero comer dulce, dulce, dulce. Entonces dije, no, me voy a pasar mi batido para la tarde porque me funciona mejor para manejar los antojos de dulce y pues de esa manera me saco el dulce del sistema y ya después no me provoca nada más de dulcito. También la gelatina sin azúcar te puede ayudar. Y comer tu pedacito de chocolate oscuro, no pasa nada. Entonces, si tienes mucha ansiedad y estás muy estresado, la vida es hoy, la vida no es mañana. Si bien no quiero fomentar la sinvergüenzura, también quiero que ustedes entiendan que esto no es para que sean obsesivos. Uno con el tiempo se da cuenta de lo que es realmente importante. Y la vida es hoy, no era ayer ni es mañana. Hoy estás estresada, estás preocupada, te provoca un dulce, sabes que el dulce te va a ayudar a sentirte un poquito mejor, comete tu dulce. Y te portas bien después el resto de la semana, te portas súper bien al día siguiente, haces ejercicio y no pasa nada. El cuerpo se sabe defender también, no es tan fácil como ustedes creen engordar un kilo. Entonces, por salirte de tu alimentación más de una vez a la semana, en un periodo de tiempo en el que realmente estabas muy estresada, eso no le va a afectar a tu cuerpo si tú has mantenido en líneas generales tus hábitos saludables y tu vida activa. ¿Ok? Entonces, quiero un poquito de cordura, por favor. A veces yo también me tengo que regañar y darme un cariaco cuando me pongo así demasiado estructurada. Y bueno, mis amores, espero que les haya gustado este video. No sé si estuvo largo, no sé si hablé demasiado, no sé si los confundí más de lo confundido que ya estaban. Pero bueno, yo estoy muy feliz de haberme sentado con ustedes un ratico. Déjenme abajo sus comentarios de qué quisieran que fueran los futuros videos. El próximo que voy a grabar es un vlog de lo que como en un día, así que esperen ese videíto también. Los quiero mucho, cuídense, les mando un besote y nos vemos en el próximo video. Bye.